Pues nada, sin darnos cuenta ya nos hemos metido en pleno septiembre y eso significa que hay que hacer repaso de las lecturas del mes anterior, es decir, del mes de agosto. Si quieres saber todo lo que leí durante ese mes, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esta es la OEDESI y bueno, te vengo a contar que he leído durante el mes de agosto. La verdad que ha sido un mes y un verano en general bastante intenso de lecturas. Siento que he leído muy bien porque, lo he dicho, ha sido un mes de grandes lecturas. No sé qué tal habrá sido tu mes lectores, pero que muy bueno. Y bueno, vamos a ir ya a contarte qué libros he leído. Es verdad que aquí no están todos los libros que he leído en agosto porque, como digo, he leído mucho. Algunos de los que leí en el mes de agosto ya los tenéis publicados en el vídeo más reciente de libros cortos que os voy a dejar por aquí o linkado en la caja de descripción. Y, por supuesto, los thrillers vendrán eventualmente cuando tenga thriller suficiente para hacer un vídeo temático. Pero, bueno, vamos ya a comenzar con mis lecturas de agosto. Y la primera de ellas, verdaderamente, la arrastraba del mes de julio. No la leí toda en agosto. Y se trata de Los escorpiones, de Sara Barquinero, editado por Lumen. Esta novela que es bastante gordita, son 800 páginas y algo. Lo he leído en lectura conjunta y, personalmente, a mí me ha encantado tanto la novela como la experiencia de leerla con amigas e irla comentando. Lo bueno de una lectura conjunta en relación, por ejemplo, con un club de lectura es que vas comentando en diferentes partes del libro. Y en un libro tan gordo, si lo comentas al final, pues se te van a olvidar cosas. Sin embargo, pues comentándolo por partes se le saca muchísimo jugo. Además, esta novela, que es una novela de novelas, hay, de verdad, casi cada parte del libro puede ser, podría ser una novela en sí misma. Tiene una gran variedad de registros, de narradores, de momentos temporales. Y es que es un libro interesante, interesante como poco. La verdad que a mí ya me llamó la atención, tanto ya directamente desde la imagen de la portada, el título, y un poco saber que iba de conspiración, secta, así un poco así, que es un tema que me llama la atención, pues ya fui a por ello. Pero también la propia extensión de la novela, porque verdaderamente vivimos en una realidad donde ahora mismo la tendencia actual en relación a la literatura contemporánea son obras relativamente cortas, ¿no? De en torno a menos de 300 páginas, diría que es lo normal. Cuando se publica algo así, no sé ya, no es que todos los tochos me llamen la atención, pero no sé, fue como, wow, bueno, aquí hay una historia que contar, ¿no? Desde luego, porque no podía ser resumida, o sí, dependerá de los gustos de cada uno para mí. No, yo no le quitaría una página. La verdad, de hecho, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Meter una novela tan larga en la que pasas semanas, tiempo con los personajes, tú haces como que vivas mucho, ¿no? Los libros, a mí eso me pasa porque siento que una parte de mí ya vive en esa historia. Y este libro, es que es muy difícil hablaros de él, la verdad. Voy a deciros que comienza con una parte que está centrada en Sara, que es, bueno, una chica joven que vive en Madrid. Y el libro comienza exactamente cuando, bueno, ella pues siente que casi le han hecho ghosting, que había conocido a un chico por internet, ha muchísimo tiempo hablando y tal, y por fin iban a quedar. Y cuando van a quedar en persona por primera vez, él no aparece por motivos, se entera que él ha fallecido y va a ir a su entierro, ¿no? Y ahí va a descubrir que, bueno, que no fue una muerte natural, sino que él se quitó la vida. Esto va a ser un gran shock para ella. Y, bueno, pues va a ir rubrogando en por qué se ha podido quitar la vida. Y, bueno, ella va a vivir este duelo. Es un duelo más que ella siente extraño, ¿no? Porque es una persona que conocía nunca en persona y más de hace poco tiempo. Pero a veces la intensidad de las relaciones no se mide en el tiempo únicamente. Entonces, bueno, ya sufre mucho. Se podría decir que incluso estaba enamorada. Bueno, tenía sentimientos profundos por esta persona. Y, bueno, va a ir, por motivos, va a encontrar un blog muy oscuro en internet donde se habla de quitarse la vida, diferentes personas que se enfrentan a esto, tal. Va a conocer a otra persona. Bueno, a varias personas, pero, bueno, en concreto a una persona que vive en Barcelona. Que va a ser, no voy a decir nada más, simplemente que luego va a ser otro de los narradores. Entonces, bueno, estas van a ser unas de las historias que hay en el presente. Hay otro personaje más que también se mide, se aparece en el presente. Y que van a ser un poco los que van a ser el hilo conductor de esta historia. Porque luego va a haber otras narraciones en el pasado. O rollo artículos dentro de otra narración entre personajes. Entonces, bueno, por ejemplo, sí que hay como una novela dentro de una novela. Que es un libro, falso, evidentemente. Que se está pintado, creo, en el siglo XX como a mediados. Que habla en Italia de un grupo muy elitista. Que hacía una serie de rituales, unas cosas, donde había unas fiestas muy locas. Y al final también había muertes. Por contaros así un poco tal. Entonces, es un libro muy oscuro. Que tiene como temáticas principales. Y donde se habla recurrentemente de la muerte. Y de la muerte causada a uno mismo. Son temas que van a aparecer muy recurrentemente. Bueno, no es un libro triste. Pero sí es un libro duro. Y es un libro oscuro. Y se habla sobre estos temas. Entonces, quiero decir, sabedlo. Porque igual no es un tema que os interese. O igual no es un tema que os guste leer. Entonces, yo creo que es bueno ser avisado. Si no tenéis problema. A mí me parece una novela súper interesante. Por las reflexiones. Por estos personajes protagonistas. Y narradores. Que es que la mayoría de ellos te desesperan. Te ponen de los nervios. Todo el mundo se droga un montón. Además. Y hay un gran misterio. En torno a que hay diferentes leyendas. Esto es divertido. Porque muchas son como. Bueno, son leyendas. O cosas que se cuentan en el día a día. Por internet. Creepypastas y demás. Que son como un poco terroríficas. Y que muchos conocemos. Y que es que están aquí reflejadas. Que te lo ponen la ficción. Es como, guau, que es verdad. Que es mentira. No hace que tú todo el rato. En la novela siendas que todo podría ser de verdad. Y mucho en relación a leyendas. De que hay ciertos videojuegos. Que si los ves te vas a quitar la vida. Ciertas canciones. Que si las oyes te van a incitar a esto. Te van a llevar a cierto estado mental. Que va a derivar en... Bueno. Entonces va a haber un componente de investigación. Por parte de una serie de protagonistas. De esto es así. Quién mueve estos hilos. Qué significa esto. Conspiración. Secta. Familias poderosas. Etcétera. Entonces. Da igual. Yo creo. Lo que sepas del libro. He intentado ser relativamente críptica. Porque lo guay es leerlo. Porque tiene un algo de que te atrapa muchísimo. Como decía yo. Lo he leído con amigas. Y se da lo que diría como el primer tercio del libro. Cada una en su casa. Empezó a entrar dentro de un delirio colectivo con las demás. Donde solo veíamos cosas. Mira esta canción. Mira esto lo que me ha pasado. Lo que he visto por la calle. He tenido una pesadilla. Todas tuvimos pesadillas. Por ejemplo. Leyendo este libro. Lo cual es bastante curioso. No es un libro que dé miedo. Hay alguna parte. Un poquito. Pero no es un libro de terror. O yo no lo clasificaría de terror. Pero es suficiente mal rollero. Como para llevarte a tener ciertas pesadillas. Y luego. A nivel literario. A mí personalmente me ha parecido muy interesante. Aparte. Hay ciertos momentos. En los que están en viajes de drogas. Que están escritos de maneras. Muy concretas. Muy extrañas. La música también tiene un papel bastante interesante. En la novela. Como os decía. Y es uno de esos libros. Que tú te vas preguntando todo. Todo el camino. En plan. Dios. ¿Cómo va a cerrar esto? ¿Cómo se va a acabar? Y tal. ¿Me gustará el final? A mí personalmente me ha gustado bastante. Bastante el final. Creo en cierta manera que. Viéndolo en perspectiva. No podría ser otro final. No sé. Claro. Pueden ser tantos finales. Como tú quieras. Pero. Que. Que me. A mí me ha gustado. Me ha gustado al final. Abierta a debate. Como siempre. Y abierta a comentar este libro. Porque. Es un libro. Del que yo creo que es imposible. Leerlo. Y no querer hablar de él. Incluso durante el proceso. Ir hablando con gente. Ir comentando. Porque. Pasan demasiadas cosas. Y ahora somos seres tan sociables. Que necesitamos como comentarlo todo. Yo. Menos mal que lo leí con amigas. Porque a veces le decía a mi novio. Dios. Lo que está pasando en este libro. Y claro. Y digo. No lo quiero hablar contigo. Cuando tú no lo estás leyendo. No sabes de lo que hablo a Dios. Pues un poco así. La verdad que. Lo recomiendo mucho. Ya. Llego no sé cuántos minutos. Hablando de este libro. Sé que podría haber hecho una reseña. Pero es que en el fondo. Tampoco quiero ponerme a. Destriparlo. Destriparlo. Porque. Entonces. No te lo lees. Y quiero que te lo leas. Y que lo comentemos en comentarios. Bueno. Próximo. Hay un libro que no leí en el mes de agosto. Creo que lo leí en junio. Pero se me olvidó hablaros de él. Y me di cuenta el otro día. Así que. Pues lo rescato. Y lo meto en este grab up. Y es. El pequeño estudio de recuerdos perdidos. De Sanaka Higari. Editado por Grijalvo. Es un libro de una autora japonesa. Y que podríamos meter dentro de esta corriente. Que está bastante de moda últimamente. Al menos en traducciones. Imagino que esto significa que en Japón. Se está escribiendo mucho sobre esto. De libros solamente. Feelgood. Cozy. Esto es para que. Que hacerte sentir bien al lector. Que no son grandes. Novelas a nivel literario. Ni a nivel trama. Ni a nivel giros. Pero. A mí la verdad. Este me ha gustado bastante. Disculpad los cambios de luz. Está siendo un día súper loco. No sé cómo hacer. Pero es que. La verdad. No tengo tanto tiempo para grabar. Y entonces. Bueno. Tengo que grabar como sea. Cuando buenamente puedo. Y lo que os decía. A mí. Este. Me ha gustado mucho. Y al mismo tiempo. También tengo que decir. Que no tiene nada especial. Quiero decir. No es una gran novela. Pero a mí me ha gustado mucho. Es verdad. Que os voy a contar ahora. Que también es un libro. Que. En cierta manera. Habla de la muerte. Y es un libro. Que yo he leído. En un momento. Delicado. A nivel personal. Podemos decir. Estoy transitando. Un duelo muy doloroso. Desde hace relativamente poco. Yo. Esto. Como que va a ser un camino. Que ya me va a acompañar. Toda la vida. Pero bueno. La verdad. Que en este momento de mi vida. A mí este libro. Me hizo bien. Lo sentí como un abrazo. Y por eso la verdad. Que me ha gustado mucho. Y lo tengo con mucho cariño. En mi recuerdo. Vamos a estar en un. Literalmente. En un estudio fotográfico. Un poquito extraño. En el que. Hay un señor. Que lo regenta. Podríamos decir. Trabaja allí. Y va llegando gente. Entonces. La gente que llega allí. Es gente que ha fallecido. Entonces. Pasa una cosa. Pues no. Pues como muy bonita. Él les tiene que comunicar. A los que. No lo intuyen todavía. Pues que. Que han muerto. Pero que bueno. Que este no es su destino final. Sino. Como nos dice. Como una estación. De paso. Y. Allí él les va a dar. Una serie de fotografías. De todos los días de su vida. Y por. No sé si es por cada mes. O por cada. Por cada no sé cuánto tiempo. Tienen que elegir una foto. Entonces. De esta forma. Eligen un montón de fotos. De su vida. Y crea como una especie de. La verdad que es un concepto. Un poco raro. Pero bueno. Como una lámpara que gira. Entonces. Pone todas las fotos. Entonces. La persona cuando ya las ha elegido. Las mira. Y gira. Y ve como pasar su vida por delante. Y ya pues pasa como al siguiente. Al siguiente. No sé. Tan punto. En este. En este camino. De la otra vida. Digamos. Entonces. En este caso. La clave es. Que vamos a tener tres historias. De tres personas diferentes. Que pasan por este espacio. Tío. Y. Y nada. Entonces es un libro así. Son historias. Bonitas. Variadas. Algunos con un poquito más duros. Otros un poquito más inspiracionales. Hay un punto de misterio. Porque justamente. La persona que trabaja allí. Es el único que no recuerda nada de su vida anterior. Y es un tema que también se va a tratar dentro de estas historias. Y. Hay algunos que tienen algún toquecito más de humor. A mí personalmente. Me gustó sobre todo la prima. O sea. Me gustaron todas. Pero la que más me gustó. Y la que más recuerdo a día de hoy. Que ya han pasado dos meses que lo leí. Es la primera. Que era la de una anciana. Que ya fue profesora. En el Japón de la posguerra. Después de la segunda guerra mundial. Y como ella hizo ciertas cosas y tal. Y me pareció súper bonito. Según pasas las historias vas a ver que están un pelín conectadas. Pero bueno. Eso no es importante. Y la verdad. No puedo decir nada más. No es un libro que pueda defender a capa y escada. Ni que busque hacerlo. Simplemente es un libro bonito. Creo que si eventualmente tenéis un momento bajito. Y os apetece leer algo sencillo. Pero bonito. Que sabes que no te va a suponer ningún drama. Es una muy buena opción. A mí personalmente me ha parecido muy bonito. Un libro lindo. Acogedor. Que me hizo sentir bien. Y eso. Yo la verdad que se lo agradezco mucho. El siguiente libro que leí no lo tengo aquí. Porque lo leí de la biblioteca. Pero se llama Mira lo que te pierdes. Y está escrito por Will Gompert. O algo así. Es un libro sobre historia del arte. Es un ensayo. Pero muy divulgativo. Él tiene un montón de libros de este estilo. Todos están súper bien. No he leído todos. Pero he leído tres creo. Y siempre me gustan mucho. Y en este caso. Lo que busca. Es un poco hacer reflexionar. Sobre la velocidad con la que vemos todo. Que vamos muchas veces con piloto automático ante la vida. Y pues más incluso en los museos. Y como a veces no somos capaces de mirar las obras de arte. Más allá de como nos han enseñado. De las tres cosas que nos han dicho. Que teníamos que mirar siempre. Y ya está. Entonces lo que hace aquí. Es elige. No me acuerdo. 12, 15. Bueno me da igual. X obras de arte. Y te va contando cosas. Tanto de la obra de arte. Como del autor. Entonces va a ir con cada una de ellas. Contándote diferentes cosas. Entonces pues por ejemplo. Hay uno que habla de las nubes y del cielo. Y a partir de ahí reflexiona estas cosas. A partir creo que era de un autorretrato de Rembrandt. Va a hablar del verse a uno mismo. Bueno. Va a ir tocando diferentes temas. Lo hace de una forma súper súper cercana. Nunca densa. Que es perfecto. Si no tienes ni idea del arte. Pero te interesa. Y te gusta de vez en cuando ir a muchas exposiciones. Tanto si conoce. Yo soy historiadora del arte. Es decir. He estudiado esto. Me gusta. Es lo que leo frecuentemente. Y además si sigo aprendiendo. Me gusta mucho seguir como abriendo formas de mirar las cosas. Y es un libro que sorprendentemente no solo habla de arte. También habla bastante de la vida en general. Tiene un punto sociológico yo creo. Y me gustó mucho eso de que por cada capítulo solo se habla de una sola obra. Para que te centres en ella. Y no te aturulla con muchísimas cosas. Y en ese sentido me recordó mucho al libro de los ojos de Mona. Que también me gustó mucho. Y que yo creo que tampoco se ha hablado de él. Soy un desastre. Bueno. Pero que esta es una novela donde un abuelo acompaña a su nieta a ver diferentes museos de París. Pero cada día únicamente ven una obra. Porque es esta idea común de frenar y ver menos o hacer menos. Pero hacerlo bien. Menos pero disfrutándolo. Ser un poco más consciente de las cosas. No ir un poco como un piloto automático. Porque bueno. Yo que sé. El ejemplo fácil es que estás de viaje y vas al Museo Louvre. Y solo vas a estar ese día en el Museo Louvre. Pues intentas verlo todo. Y al final te vas con un empacho de ir a una situación de no haber visto nada. Tremenda. No sé si os pasa esto. Bueno. Muy interesante. Me gustó mucho. Y os lo recomiendo un montón. He visto que también está en audiolibro. Que creo que en formato podcast. También puede estar muy guay para escucharlo. Porque al final es como una conversación cercana. Como está planteado. Así que muy recomendado. De verdad. Os animo mucho a leerlo. Luego leí un libro que era eternísimo pendiente mío. Tenía muchísimas ganas. Y es un típico libro que siempre que lo iba a leer. Pasaba algo. Y de hecho tenía planificado leerlo con unas amigas. Hace unos meses. Ellas lo leyeron. Y yo. La vida se me hizo bola. Y no pude. Y Anabel. Nuestra querida amiga. Lo puso. Bueno. A ver. Lo puso en su club de lectura. Voy a decir. Lo puse yo. Porque el mes de agosto. Dirigí yo el club de lectura. Para que ella estuviera de vacaciones. Estuvo genial la experiencia. Se lo agradezco mucho. Ya lo sabe. Y bueno. Elegí Entre Visillos. De Carmen Martín Gaite. Esta novela. Que fue premio a Nadal en 1957. Y que nos va a narrar. Pues según la vida. De unas chicas en edad casadera. Podríamos decir. En la España de la posguerra. De los años 50 y largos. En una ciudad de provincias. Llaman. Que bueno. Es bastante salamanca. La verdad. Y es uno de esos libros. Donde parece que no pasa nada. Donde parece que es una historia ligera. Sin profundidad. Cuando en realidad es todo lo contrario. Eso también tengo que decir. Que es muy cuestión de gustos. Es un libro que a mí me ha encantado. Va a grandes favoritos míos de la vida. Sin embargo en el club de lectura. No todo el mundo le gustó. A Anabel no le gustó nada. También es verdad. Es que no es su tipo de libro. Pero bueno. Que al final hay tantas opiniones sobre los libros. Como lectores. Pero es verdad que. A mí me encantó. Y quiero decirlo. Es verdad que tiene un montón de personajes. Y yo como soy un poco. Disaster. Para los nombres. Incluso me hice. Mi buen. Me hice mi buen croquis. No sé. ¿Has lo visto? Antes tenía que estar por aquí. Bueno. Pues me hice mi croquis de personajes. Por supuesto. En plan. Aquí está. Y quién es quién. De cada una. Porque al principio. Me costaba. Es verdad. Que luego con el avance de la lectura. Enseguida te enteras. De quién es cada persona. Pero bueno. Para tenerlo todo bien claro. Desde el principio. Al final. Es importante. Yo pienso. Tener en cuenta. Que cuando se publicó esto. Todavía existía la censura en España. Es verdad que no era tan intensa. A lo mejor. Como en los años 40. Pero bueno. Todavía en los 50. Había. Entonces. Es muy importante. Cómo se dicen las cosas entre líneas. Cómo está haciendo un retrato social. En mi opinión. A lo menos desde ojos de hoy. Que también es muy importante. Desde mi punto de vista. Lo bien que ha envejecido. De cómo eran las oportunidades. Cómo era la vida. Cuáles eran las opciones de las mujeres. De cierta clase social. En determinado momento. En relación a. Dejar de estudiar. Tienes que casar. Tienes que ser hijos. Y ahora eres madre. Y olvídate. Y si puedes. Progresa socialmente. Haciendo un buen matrimonio. O sea. Eso. Pero contándolo. De una forma que no parezca. Que esté diciendo que esto es malo. Sino al contrario. Simplemente. Pues como una historia de mujeres. Que de hecho es así. Una historia de jovencitas casaderas. Que es como los entendidos de la censura. Y por eso se publicó únicamente. Se censuraron un par de páginas. Un par de detalles. Y a mí me parece muy inteligente. Como Carmen Mantengaite. Hace. Utiliza las fórmulas. Y ciertos detalles. De novelas que estaban bien vistas. Novelas románticas. Unas cosas que se consideraban ligeras. Y perfectas. Para que leyeran a las mujeres. Y que no tenían ningún tipo de peligro. Para realmente hacer una historia. Bastante. Bastante. Profunda. He visto bastantes entrevistas de ella. A lo largo de la vida. Porque me interesa mucho. Y ella. No le gustaba. Que se denominara. Entrevisillos. Como una novela costumbrista. Que yo creo que es una cosa que nos sale fácil. Porque bueno. En general el costumbrismo. En realidad busca reflejar la realidad. ¿No? Las costumbres. Literalmente. De unas gentes en un determinado lugar. O lo que sea. Pero que no tiene intención crítica. Y ella. Desde luego. Yo pienso que sí. Tiene una intención crítica. Y por eso no le gustaba el término. Entonces. Bueno. Es una novela. Bastante coral. En mi opinión. Aunque verdaderamente. Sí que tiene. Personajes que son más importantes. O personajes que son los que van a hacer. No sé. Los van a hacer más rompedores. Dentro de este ambiente. De hecho. Es una novela. Por ejemplo. Que utiliza el estilo libre indirecto. Bastante a menudo. Que eso yo creo que era bastante rompedor. En España. En ese momento. Entonces habla como. Desde fuera. De los personajes. Pero bueno. Únicamente tenemos dos personajes. Que sí que hablan en primera persona. Uno que es Pablo Klein. Es un señor que viene fuera. Desde Alemania. A esta ciudad. Donde estuvo pequeño. Y va a servir un poco. Como de elemento ajeno. Para hablar de lo que. Cómo es la sociedad. Y además. Bueno. No es casual. Que sea un hombre. De buena clase social. Que se le permite. Tener cierta libertad. De ir y venir. Y de opinar. De todo aquello. Es una mujer. Pues ya no lo podría hacer. Y bueno. A una de las chicas. De las chicas más jóvenes. Que aparecen aquí. Que es Natalia. Que es un poco el punto de ruptura. Con todo lo demás. Porque ella es la pequeña. De unas hermanas. Y es la única. Que realmente. De las chicas que nos muestran. Tiene verdadero interés. Por estudiar. No tanto por casarse. No tanto por ir a los bailes. Bueno. Un poco esta chica. Diferente. Pero ella. A pesar de ser bastante importante. La novela. Así que es verdad que. Bueno. Sus hermanas también tienen importancia. Las amigas. Y demás. Es una novela que a mí. Me dejó con. Como novela. Me encantó. Pero el. El sentimiento que te deja. Es muy triste. Muy desesperanzador. Muy frustrante. Y en cierta manera. Me parece un libro importante. A día de hoy. Un poco para recortar. De dónde venimos. Para no. No olvidarnos. Los avances. Que se han hecho. Que esto no está tan lejos. A mí me sirve un poco. También para conectar. Un poco con la infancia. Y juventud. A lo mejor. De mis abuelas. De estas cosas. Que puedes entender. Viendo así como. Aquí es de donde venía. Así se las educó. Estas son las cosas. Con las que tuvieron que pasar. A lo mejor. Por eso. En cierta manera. Eran de esta forma. O pensaban de esta otra manera. Y digo también. Tener clave. Donde vemos ahora. Que estamos viendo este movimiento. Las Tratwives. Llegar a España. Y que me parece tan. Absolutamente. Terrorífico. Y bueno. Darle una reflexión. Al tema. Desde luego. En cualquier caso. Recalcar esto. Pienso que es importante. Que las protagonistas. De esta novela. Todas las chicas. Que salen aquí. Son de una clase. Buruguesa. Más o menos. Acomodada. No habla de las clases bajas. Excepto. En determinados momentos. Y un poco. Para que. Nuestra protagonista. Natalia. Tenga ese momento. De descubrimiento. ¿No? De las clases. Y de sentir un poco. Su privilegio. Hay muchos detalles. Escondidos. En todos los personajes. Hay muchos personajes secundarios. Que son bastante rompedores. Pero que. Que dan con ese papel. En los márgenes. Yo creo. Para que. No se lo censuraran. Y eso me parece. Algo bastante inteligente. De Carmen Martingay. Te plantearlo así. Es verdad. Que es una novela. De personajes. No es una novela. En la que pase. Demasiado. O sea. Pasan muchas cosas. Pero no es trepidante. Yo he visto. Muchas reseñas. De gente. A la que no le ha gustado. Porque considera. Que no pasa nada. No empatiza. Y demás. Y. Es verdad. Es que no puedo decir nada. Es una novela. Que no pasa nada. Y solo es el día a día. De gente. Sí. Pero. El día a día. De estas personas. Me parece que no es nada. Que es una cosa tranquila. Fue el día a día. De mucha gente. Y a mí me parece. Que está pasando muchas cosas. Y que se está hablando. De una gran opresión. De una gran violencia. Se está poniendo. De manifiesto. De una gran opresión. Lo enclaustrante. Lo asfixiante. Que era. La sociedad patriarcal. Tradicional. Y religiosa. Que había durante el franquismo. En España. Y la posición que dejaba. A las mujeres. Las opciones que tenemos aquí. Como decía antes. Es como muy triste. Porque realmente parece. Que da igual lo que hagan. Que no. Realmente como que no hay una salida. Para estas chicas. Da igual que te cases. Da igual que no te cases. Casi siempre salen las cosas mal. En el largo plazo. Y eso es de verdad. Como un poco angustiante. A mí me ha encantado. Solo puedo recomendar. Entre visillas. Me ha parecido. Importante. Delicada. Y de unas novelas. Que cogen más fuerza. Con el tiempo. Y que. Si la consigues poner en contexto. Y te informas un poco. De. Que leyes había. Que estaba pasando en política. Como era la vida aquí. Como era esto allá. Es como. Wow. Es que es una foto. Que increíble. Entonces. De 10. Como siempre. Carmen Martín Gaite. Para mí. Otro libro que leí. También en lectura conjunta. En el. En el club de lectura. De Patreon de Loras Lectoras. Leímos. Casas Muertas. Y oficina número 1. De Miguel Otero Silva. Estamos leyendo. Bastante literatura venezolana. Un poco impulsadas por este. Y nos está pareciendo maravilloso. Así que. Fuimos por un. Un libro. Que es bueno. En principio fuimos con Casas Muertas. Que es un. Un gran clásico. La literatura venezolana. Un libro muy importante. Creo que ahí incluso. Es lectura obligatoria. A veces en los colegios. En los institutos. Y demás. Y aquí lo edita Trota Libros. Junto con. Oficina número 1. Son dos novelas. Que fueron publicadas. En diferentes momentos. En el tiempo. Pero que en realidad. Son. Como forman parte. De la misma historia. Pero realmente. O sea. Quiero decir. Claro que tienen que ver. Pero bueno. Se pueden leer por separado. Sin problema. Yo recomiendo. Ver las dos. La verdad. Habiéndome gustado. Mucho más. A mí. Casas Muertas. Pero es verdad. Que en cierta manera. Podemos decir. Que son como. Obras especulares. Porque en Casas Muertas. Vemos. Un pueblo que muere. Algo en decadencia. Un lugar. Donde ya casi solo habitan fantasmas. Mientras que en Oficina número 1. Vemos el progreso. Vemos algo que empieza de nuevo. Y tiene un punto esperanzador. Entonces. Es interesante leerlos. Tienen personajes en común. Algunos de ellos. No voy a decir quién. Para tampoco desvelar nada de la trama. Y voy a hablaros principalmente de Casas Muertas. Porque al ser el primero. Pues me da como más pie. Tengo que decir que esta es una novela. Que he visto muchísimo. De Cien Años de Soledad aquí. Porque justo lo leí. Lo releí. El mes pasado. Y es anterior. Y me ha parecido. O sea. Teniéndolo tan fresca. Cien Años de Soledad. Muchas cosas que yo veía. Como tan absolutamente. Desde mi desconocimiento. Por supuesto. Originales. De Cien Años de Soledad. Verlas aquí antes. Digo. Wow. Pues igual no tan original. García Márquez. No es una crítica. Porque tampoco creo que sea una copia para nada. Sino que supo coger diferentes elementos. Y darle una vuelta. Y hacer una cosa nueva. Increíble. Pero decir que bueno. Que fue fascinante ver aquí. Ciertos paralelismos increíbles. Con escenas tan míticas. Como ir con tu padre. A descubrir algo. Diluvios. Jardines que son importantes. Bueno. No sé. Como muchas cosas. Tampoco me voy a poner aquí ahora. A detallarlas. Pero bueno. Además. Bueno. Hablando de Gabriel García Márquez. El inicio de Casas Muertas. Es difícil que no te recuerde a Crónica de una Muerte Anunciada. Porque también empieza pues con una muerte. En este caso. Se empieza con un entierro. Se nos dice que ha muerto Sebastián. Que era uno de los jóvenes del pueblo. Y madre mía. Si se ha muerto. Este que era joven. Con ideas. Fuerza. En el mejor estado. Que nos queda el resto. Vemos como el lugar. Está lleno de ruinas. Casas derruidas. La gente se ha muerto. O se ha ido. Quedan muy pocas personas. En un lugar que es Ortiz. Es el pueblo. Que fue la Rosa de los Llanos. Que fue el sitio más importante en otro tiempo. Y entonces bueno. Hay un misterio. En cierta manera. Que Sebastián muere. Pero no sabes cómo. Entonces van pasando cosas. Y vas pensando. Si será un gran héroe. Que muere por la causa de defensa. De la libertad. Si será. Porque se muere de hambre. Si será una de las 200 enfermedades que pasan por allí. Si habrá tenido un accidente. Porque pueden pasar muchas cosas. Y te van dando esa información. Un poco con cuentagotas. Y digamos que uno de los personajes principales. De la novela. No es él. Si no es la que fue su novia. Que es un personaje increíble. Carmen Rosa. Es un poco la vida de ese pueblo. Donde en su casa. Todo un poco regular. Su padre está enfermo. Su madre vive para su padre. Y es un poco una sombra de casi todo. Su hermana vive una vida. Sí que parece feliz. Pero bueno. Más tradicional. Y vamos a conocer a todas las personas que forman ese pueblo. Hay personajes secundarios increíbles. Como la profesora. Los diferentes curas. Es muy interesante. La visión positiva. Que da casas muertas de los curas. De gente que más allá de simplemente ser. Bueno. Curas entendidos como. No sé. ¿Cuál es la palabra? Párrocos. Gente que te da misa. Sino como realmente pastores de la comunidad. Gente preocupada por la comunidad. Y luego cómo eso cambia en oficina número uno. Porque ya estamos a tener un cura que viene de fuera. Bueno. No de fuera. Sino que viene de la España. Durante la guerra civil. El va con el bando de los nacionalistas. Bueno. Una cosa bastante interesante. Como no lo ha apuntado. Sin ni lo nunca. Pero bueno. Con todo. Lo más interesante. Yo creo que casas muertas. Lo que más. 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 Me ha gustado. Es cómo está escrito. Es una belleza. Una sutilidad. Una lírica. A veces. Eran. Yo. Frases que leía. Una y otra vez. La misma frase. Porque decía. Por favor. Pero qué bonito esto. Cómo me lo estás contando. Tan hermoso. Lo estoy viendo delante de mis ojos. Qué forma de narrar. Me ha fascinado. Y como os decía. Efectivamente. Es un libro que me ha recordado. A cien años de soledad. En muchas cosas. Pero también. Tiene mucho. De Pedro Páramo. De Juan Rulfo. Es verdad que esta novela. No la tengo tan fresca. De hecho. La tengo aquí. Muy a mano. Porque tengo muy pendiente de releerla. Durante muchos años. La consideré de mis libros favoritos. Y ya nunca la meto ahí. Porque se me ha olvidado. Pero para mí. Fue como en esas novelas. Que te cambia tu visión. De la literatura. Y de leer. Ahora que estoy leyendo. Quebrada. De Mariana Trabacio. También me ha recordado mucho. A Casas Muertes. Porque también. Los protagonistas. Oyen de un lugar. Que se está muriendo. Porque no queda nadie. Veo como que. Las lecturas. Van conversando. Y me está encantando. Esta simbiosis. Entre mis propios libros. Me parece de verdad. Que cuanto más lees. Al final lo vas uniendo todo. ¿Qué pasa? Oficina número uno. Es completamente diferente. Y es muy bueno igual. Y según pasan las semanas. Desde que lo leí. Coge fuerza. En mí. Pero los leí seguidos. Y yo estaba absolutamente enamorada. De Ortiz. Y enamorada. De cómo nos habla de Ortiz. De sus personajes. Y aquí se cambia todo. Te vas a otro sitio. Nada tiene que ver. Y eso también se nota. En la narración. Hay mucha más velocidad. Tanto en sucesos. Como en número de personajes. Esa ebullición. De un sitio que está empezando de cero. Además tiene esa influencia. De los americanos. De los estadounidenses. Que han llegado allí a Venezuela. Para buscar petróleo. Y tal. Que también. Habla mucho. Con la compañía bananera. De Cien años de soledad. Bueno. Que está muy bien. Pero yo tengo que ser sincera. Y es que Casas Muertas. Me enamoro. Tampoco lo tengo aquí. Porque también lo he leído en la biblioteca. Pero tiene un título largo. Entonces tengo que mirar mi chuleta. He leído un ensayo. Que se llama. El mal dormir. Un ensayo sobre el sueño. La vigilia. Y el cansancio. De David Jiménez Torres. Creo que era. Que está publicado por Libros del Asteroid. Y creo que fue ganador. Del premio de no ficción. De no sé qué año. De Libros del Asteroid. Y tal cual el título lo dice. Es un libro. Que habla sobre la dificultad de dormir. No tanto. No solo sobre el insomnio. Sino. La dificultad de dormir. Y entonces. Tanto. Sí. Entonces. Parte de muchas experiencias personales del autor. Tiene mucha gracia. Hablando sobre lo que nos pasa. A los que no dormimos tan bien. Y luego. Parte de investigación. Y de reflexiones. Y de historia. Del mal dormir. En un recorrido histórico. Lanza preguntas. Y respuestas. Sobre. Es verdad que ahora dormimos peor que nunca. Está relacionado con que el mundo vaya tan rápido. O a lo mejor es que antes tampoco se dormía tan bien. Habla mucho también. De cuáles son las consecuencias. Cuando no dormimos. Que solo tenemos cierta paleta de la población. A lo mejor que no dormimos tan bien. Como es ir a trabajar después de haber dormido dos horas. O dos horas durante mucho tiempo. También hay un capítulo dedicado por supuesto a la gente que tiene hijos. Y de repente hay un bebé en tu vida. Y pasas hablando a dormir. O bueno. No sé. Es que es súper ligero. Pero súper interesante. Te atrapa. No me parece un libro para coger el sueño. Porque la verdad que está tan bien escrito. Que engancha. Y no te vas a querer ir a dormir. Se lee con muchísimo gusto. Cortito. No sé. Como de repente un tema. Que lo vi. Y me interesó. Porque yo no duermo especialmente bien. Durante. Voy por periodos. Pero. Fue como joder. Verso reflejado. Eso que tú. X sentimientos. Así. Frustraciones y ideas que has tenido dentro. Verlas ahí plasmadas. Es muy muy interesante. La verdad. No es un libro de autoayuda para nada. Simplemente un ensayo. Y. Y muy guay. Es que solo lo puedo recomendar. Porque es que me encantó. Otro libro que hemos leído. En el patrón de Loras Lectoras. Es este. Es Mandíbula. De Mónica Ojeda. Lo hemos leído dentro de. Lo que llamamos Perturba Loras. Que son pues esas lecturas un poquito. Más oscuras. De terror. O que lo rozan. Y que es lo que a mí. Ya sabéis que no me ha gustado. Y de repente estoy. Dentrísimo con todo. Disfrutándolo un montón. Me parece una novela bastante. No sé. Inclasificable. No sabría decir de qué género es. Porque he visto que mucha gente. Dice que es thriller psicológico. Y. O sea. Sí. Pero no sé. No solo. No. Creo que thriller psicológico. Se queda. Se queda corto. Vamos a ver. Tenemos. Todo empieza. Cuando tenemos. Un adolescente. Que la han secuestrado. Y está como. En la casa a la que la han llevado. Tratada. Y. Vaya. O sea. Me han secuestrado. Una radio en blanqueaguaquiqui. Que ha pasado. Tal. Le ha secuestrado. Su. Una de sus profesoras. Va a tener. Por un lado. La chica secuestrada. Por otro. Va a tener. Vamos a tener. La secuestradora. La profesora. Contando. Vamos a ir viendo. Su vida. Y sus cosas. Por otro lado. Vamos a tener. Partes. Como de transcripciones. De la chica secuestrada. En sucesiones. Con su psiquiatra. Pero. Contar. Es una forma muy curiosa. Que es. No aparece. En la respuesta. O sea. Lo que dice el psiquiatra. Solo lo que ve ella. Y luego. También. Varias escenas. Y varias cosas. Referentes. A. Bueno. Al grupo de amigas. De la chica secuestrada. Porque la verdad. Que son bastante. Bastante. Tremendas. Vallele. Ellas van. A un. A un colegio. Del Opus Dei. Muy elitista. Y bueno. Todas pertenecen. A familias. Muy bien situadas. Y con cierta influencia. De empresarios. Políticos. Y demás. Y bueno. Ellas tienen un grupo. Y están en la adolescencia. Y después. Están empezando. Como a experimentar. Los límites de todo. No sé. Como a muchos niveles. Son un poco malas. La verdad. Les gusta. Putear a la gente. No solo experimentar. Ellas mismas. Y luego tenemos. A la profesora. Que es alguien. Que entra a este colegio. Nueva. Porque le pasó. Una cosa. En un colegio anterior. Y ahora parece. Que está recuperada. Y vuelve a entrar. También. Va a ser muy importante. La relación con su madre. Y ciertas cosas. Relacionadas con salud mental. Que ella tiene. ¿Vale? Dentro del grupo de las niñas. La chica secuestrada. Y otra de sus amigas. Son un poco como las líderes. Están en ese momento. Donde. Donde la amistad. Es más que. Que la familia. ¿No? Más que. Son más que hermanas. O sea. Son amigas. Que vale más que ser hermanas. Digamos. Experimentan. También un poco. El despertar sexual. Lo que se gustan. Lo que no. Que les gusta. Juegan con los límites de la vida. Y la no hace un rato juegos. Que tú estás leyendo. Con Tensel. Y se van a matar. Socorro. Y. Es que. ¿Cómo puedo hablaros más de este libro? También tiene bastante a ver. Como los escorpiones. Con los creepypastas. Aparecen por ahí. Hay partes de este libro. Que a mí me dieron bastante. Bastante miedo. Había historias aquí. Que decía. Madre mía. Y entonces. Bueno. Hay una serie de misterios. De por qué la ha secuestrado. Que. Que. Que han hecho. Entender un poco a estas niñas. Es un poco el gran. Uno de los grandes misterios. Guau. Te plantea al final. La adolescencia. Como ese momento. Es que la adolescencia. Es bastante terrorífico. ¿No? Al final. Tu cuerpo de repente. Cambia. Eres otra persona. Sientes cosas diferentes. No eres ni de arriba. Ni de abajo. Que no eres un niño. Pero tampoco eres un adulto. Te miran con unos ojos ya diferentes. Bueno. No sé. Es que. La verdad. Que la adolescencia. Es un momento terrorífico. Donde además. Tienes que hacer como un montón de lecciones. Sin tener tu idea de nada. Y creo que lo refleja muy bien este libro. ¿No? Como la adolescencia. Como. Como momento terrorífico. Pero con todo. Es un libro. Yo creo que habla del miedo. No es que sea un libro de miedo. Que como digo. Hay partes que no dieron miedo. Pero es un libro que. Reflexiona mucho sobre el concepto de miedo. Y lo que nos da miedo. Y las consecuencias del miedo. Y qué hacer con el miedo. Y si alguien domina. Lo que a los demás le da miedo. Qué poder tiene esa persona. Es un libro que habla mucho de relaciones de poder. De juegos de poder. De tira y afloja. Muchísimo. De relaciones maternofiliales. Ultra complicadas. Y ultra chungas. Si os gustan esos temas. Por favor. Tenéis que leer Mandíbula. Seguro. Y es que no se puede decir nada más. Yo creo. No se puede decir nada más. Porque. Que es muy guay irlo leyendo. Porque. Este libro. Una de las claves es. Cómo está escrito. Es increíble. También muchos registros. Una. De frases que son. Es que son poesía pura. Luego tiene partes que yo. De verdad. Yo cuando leo. Suele leer bastante tiempo seguido. Agotadoras. Y por ejemplo. Partes de. Donde la profesora es la narradora. A veces leía 15 minutos. Y no podía seguir leyendo. Porque estaba agotada. No por difícil. Sino que tiene una forma de narrar. Que es como. Guau. O sea. Me agota. Que fuerte. Lo que está haciendo aquí. Para cansarme. También vas desbloqueando. Cuando te acostumbras. Ya. Pues vas más rápido. Y ya puedes leer más. Pero. O sea. Literariamente. Es una barbaridad. Lo hablábamos con las chicas de Club de Lectura. Cuando lo acabamos. Que casi todas son nuestros capítulos favoritos. Fue uno. Que es casi un ensayo. Aquí metido. Una disertación. Que es brutal. Porque. Como a partir de la escritura de un ensayo. Está muy bien escrito. Porque. Se nota que le ha escrito un adolescente. O sea. No lo ha escrito un adolescente. Lo ha escrito Mónica Ojeda. Pero. ¿Cómo? Si fuera un adolescente. Hable sobre un montón de cosas. Sobre miedo. Sobre literatura. Sobre poetas malditos. Y tal. Pero al mismo tiempo. Está construyendo increíblemente. La identidad del personaje. Que está escribiendo. Bueno. Y luego. Bueno. Es que hay una serie de misterios. Que es que tú. No puedes. O sea. No puedes. No puedes. No puedes. No saber. Qué está pasando. Y por eso. Es un libro que se devora. Absolutamente. Y no digo más. No digo más. Porque ya. ¿Qué hago? Bueno. Cambiamos totalmente. De tercio. Porque después de eso. Que es ultra chungo. Como os decía. Yo necesité una cosa. Más o menos fácil. Bonita. Que no me comiera la cabeza. Y me fui a por no tocarás. De Nuria Pérez. Deitado por Salamadra. Que tenía muchas ganas. Os lo he enseñado un montón. Y finalmente sí. Lo leí. Lo había dejado un poco. Porque tenía muchas ganas. Pero leí que era un poco. Eso. Que era como cozy. Feel good. Y no siempre estoy en ese mood. ¿No? Estoy. En pocas ocasiones estoy en ese mood. Pero dije. Venga. Va. Entonces yo lo estuve leyendo. Y tengo que decir. Que yo no entendía. Porque la gente decía que era cozy. Y feel good. Hasta el final. Quiero decir. Y entonces. No es que el final sea como bonito. Y tal. No sé qué. Sino que tú cuando acabas el libro. Es verdad. Que el sentimiento que tienes. Es bueno. Es. Es como. Bien. Calentito. Bien. Me ha gustado. Qué historia. ¿No? Qué agradable. Cuando para nada es. Una novela feel good. Tipo esta. O tipo las de Mónica Gutiérrez. Tipo. Esos son libros más feel good. Que tú sabes directamente. Lo que va a pasar. Desde el minuto uno. Aquí me parece que hay. Aquí hay trama. Aquí hay misterio. Aquí hay construcción de los personajes. Aquí hay crítica. O sea. Aquí hay muchas cosas. Y además está súper 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 bien escrito. Entonces. Es verdad que consiguió dejarme feliz. Pero con. Un punto más. De quizás calidad literaria. Podría decir. De la que yo estoy acostumbrada a leer. En novelas feel good. Es verdad que no soy una gran experta. En novelas feel good. Y apenas leo. Pero bueno. Deciros esto. La verdad que me ha gustado mucho. Se lo dejé yo a mi novia. Se lo he leído. También le ha gustado un montón. Y aquí vamos a tener. La historia de tres mujeres. Que se nos van a ir contando. En capítulos alternos. ¿No? Cada una de ellas. Entonces al principio. Estás un poco desubicado. Pero. Tenemos a una que está. A finales del siglo XIX. En Londres. Otra historia. Que está también en Londres. Pero en 1998. Y otra historia. Que está en Madrid. En 1998. Y. Son tres mujeres. Que les pasan cosas. Entonces tú no sabes muy bien. Si estas historias van a confluir. O va a tener algo que ver. O no. Intuyes. Que si te las pones juntas. Será por algo. Pero. No es todo claro. Entonces bueno. La de 1873. La protagonista. Está en un barco. No sabe cómo ha llegado ahí. Pero si sabemos que tiene una gran culpabilidad. Por algo que hizo. Y no se lo contó a nadie. Después. La que está en Londres. En 1998. Es una escritora famosa. Pero. Tiene un problema bastante. Bastante gordo en casa. Y es que se ha enterado que su marido. La está engañando. Se entera donde vive la amante. Y se cuela en la casa de la amante. Y le va haciendo cosas allí. Bueno. Y luego tenemos. La que está en Madrid. Que es una checa que trabaja en el Museo Sorolla. Y que es algo que me gusta mucho. Porque voy mucho a ese museo cuando estoy en Madrid. Porque me parece precioso. Y al Museo Geominero. Que es un sitio que yo iba con mis padres mucho los domingos. Cuando llovía. Y no podíamos ir al retiro. Que es un sitio precioso. Bueno. Y en el Museo Geominero. Ella hace un juego con una persona desconocida. Que se dejan como acertijos escondidos. Y es muy divertido. Porque tú puedes ir haciendo los acertijos. Porque te explica cómo hacerlos. Incluso detrás tienes como para jugar. También te vienen las soluciones. Si no quieres hacerlo. Pero la verdad que yo. Los hice porque era verano. Y aquí hemos venido a jugar. Y esta chica también tiene. Una serie de problemas en el pasado. Que le cuestan relacionarse con personas y demás. Sin embargo con esta persona a la que no conoce. Han conseguido tener ahí un vínculo. Y. Ya me diré. Es que tienen que verle estas personas. Pues yo no os lo voy a contar desde luego. Pero deciros que esta novela me ha gustado un montón. Se lee. Súper fácil. Te entretiene. Muy divertida. Y además hay que estar atenta. Porque claro. Yo le dije a mi novio. Si es un poco cozy. Luego te voy a dar un poco cozy. Que estabas buscando algo así. Y él. Me dijo. Me le dio dos capítulos. Y le dije. No me entero. Y le digo. Es que tienes que leerlo atento. Y dice. Es que tú me dijiste que era. Y digo. No. Es que ser cozy. Quiere que estés leyéndolo con intención. Sabes. No como a medio gas. En mi opinión. Lo recomiendo mucho. Me ha gustado mucho. No tocarás. He leído Catedral de Raymond Carver. Que lo tenía en mis estanterías desde hace cuatro o cinco años. Sabía que me iba a encantar. Pero nunca me lanzaba a leerlo. Es un libro de relatos. Lo hemos publicado en 1983. Creo que hubo. No me he informado mucho de esto. Pero sí que me suena como que con Carver hubo bastante lío con su editor. Porque parece que se descubrió después de muchos libros publicados. Que cortaba, quitaba y demás. Incluso añadía sin avisar a nadie. No sé Catedral dónde se moverá aquí. Pero bueno. Decir que a mí estos relatos me han encantado. Siempre me es complicado hablar de los libros de relatos. Porque claro. Los relatos son muy cortos para hablar de ellos. Y no puedo hablar de doce relatos. Pero bueno. Sí que deciros que hay una serie de temas comunes. No son relatos felices. Tampoco son para echarse a llorar. Pero no son felices. Son un poquito pesimistas. A lo mejor podríamos dejarlo ahí. Nos muestran parejas que se rompen. O matrimonios que están en una situación bastante de crisis. Habla bastante de adicciones. Especialmente al alcohol. Habla de insatisfacción. Habla de gente con culpas. Y también hay bastantes viajes. Diría. Gente que se está moviendo de un sitio a otro. Es la primera vez que leo a Carver. Por lo cual no puedo tampoco compararlo con otros relatos de antes o de después. Sí que sé que él suele decir que es bastante minimalista. Pero que aquí en Catedral ya no lo expando. Sino que se explaya un poquito más. Me han gustado porque muchos relatos son de esos de que te está contando una cosa. Pero en realidad va de otra cualquiera. Y tú hasta que no lo acabas. Realmente no puedes ver como la foto completa y decir. Ah, guau. En realidad es esto. A veces hasta la última frase. Decir que el primer relato. Que se llama Plumas creo que era. Sí, Plumas. Me recordó muchísimo a uno de Hiroko Yamada. Que está en agujero. Que se llama Un día en la nieve. O algo así. No. Una noche en la nieve. Estoy segura. O sea, es imposible. Bueno, no sé. Pero, de verdad. Casi segura de que Hiroko Yamada ha leído Plumas de Carmen. No es lo mismo. Pero hay algo ahí que en realidad se parece demasiado. Y si no. O sea, increíble coincidencia. Que esta señora japonesa actual de repente escriba algo con mucha intención parecida a eso. Bueno, muy guay. Va en este caso de un matrimonio feliz sin hijos en la vida. Va a visitar a un compañero de trabajo. A cenar con ella el marido y a conocer al bebé. Y de repente les pasan cosas. No pasa absolutamente nada. Pero pasan muchas cosas aquí. Muy guay. Me ha gustado mucho Catedral también. De un matrimonio que recibe la visita del amigo ciego de ella. Y el marido. Tiene un poco entre celos, miedo. Un poco así. Luego me encantó uno que se llama Conservación. Que va de un señor que pierde su trabajo y se queda a vivir en su sofá. Y su mujer está un poco viéndolas venir hasta el día que se les rompe la nevera. Qué más, qué más, qué más. Parece una tontería. Me pareció brutal. Y creo que este tiene varias versiones en diferentes libros de Carver. Fiebre me pareció súper buena. Vitaminas. Sí, me gustó mucho. Bueno, no sé. Es que la verdad que me han gustado un montón. Son relatos. Si os gusta este formato, dadle una oportunidad a Carver. Porque me ha parecido absolutamente extraordinario. O sea, no puedo decir otra cosa más que fascinada. Y seguiré leyendo este autor. De hecho, seguro que tengo más en casa. Porque así soy yo. Me voy haciendo... Por ejemplo, este lo compré en un revivir de segunda mano. Y lo he leído ahora. Así que seguro que algo más tengo. Y qué fuerte. Porque viene aquí con la pegatina. Yo lo compré en Red Retirso. De hecho, está un poco escrito por una persona. Y lo compré en la Fnac de Callao. En Madrid por 8,90. O sea, ya no valen 8,90 estos libros. O sea, que no. Bueno. Y voy a acabar contándoos que he leído Coraline de Neil Gaiman. No lo tengo aquí porque lo leí en la biblioteca. Además, es una edición ilustrada súper chula. Por fin he leído a Neil Gaiman. Me ha gustado un montón. Coraline, vengo a decir que me ha dado bastante miedo. Yo no había visto la peli. He entrado completamente en blanco en el libro. No tenía como referencias. Y me he recordado mucho. Lo hice en el País de las Maravillas, la verdad. Pero quizás muchísimo más oscuro este. Como digo, me da miedo. Coraline es una niña que con su familia, sus padres, se mudan a una nueva casa y a una noche... No, un día que se ha lloviendo y no la dejan salir y está aburrida. No quiere ir a ver los vecinos porque ya ha hablado con todo el mundo. Hay una puerta en su casa que está tapiada. Pero quedaría como a un apartamento que es igual que el suyo. Pero bueno, que está tapiada. Y bueno, consigue entrar. Y resulta que allí hay como una especie de mundo paralelo donde está igual su familia, su casa, pero todo como un poco mejor. La comida está más rica. Sus padres le hacen más caso porque sus padres están siempre trabajando. Bueno, como tal. Pero bueno, los padres, que son otro padre y otra madre, tienen, en vez de ojos, tienen botones. Y es que es una imagen que me pareció súper chunga. O sea, igual yo de niña me reía si se me hubiera reído, si se lo hubiera leído. Pero ahora como ayer, o sea, una cosa que me da de verdad, verdadero repelús. Y van a querer que se quede allí, claro. Entonces al principio muy bien, pero luego se me da, bueno, a ver, igual me quiero ir al otro sitio y, bueno, van a pasar aventurillas, la verdad. Me ha parecido muy bonito. Es un libro bastante guay, seguro para niños no súper pequeños, porque da un poco de miedo, pero también para adultos, ¿no? Creo que es un libro que al final habla de la soledad, habla de aburrimiento, habla de falta de cariño, falta de atención en los niños y cómo esas cosas pueden llevarte a sitios oscuros, ¿no? Y puede tener consecuencias. Creo que eso hace simbólico en muchas cosas. Me ha parecido genial, la verdad. Si alguna vez lo encuentro en librería de segunda mano, seguramente me lo compré para tenerlo, porque le daría más lecturas, ¿no? No sabía qué esperaba ni qué nivel de atención o de tal. Y, jolín, me pareció súper bueno. Estuve pensando en él. Es que hay bastantes detalles del libro, personajes, partes de esa aventura que ya pasa, ese sentirse un poco atrapado entre los dos mundos con cuál elegir. O si hay algún mundo que no la dejan elegir. Hay personajes con interpretaciones diferentes, ¿no? Que les puedes dar y me ha parecido muy guay. Para nada es solo una lectura solo para niños. Quiero ver la peli, porque tal mundo dice que está genial, pero al mismo tiempo, si me da miedo el libro, pienso que la peli me va a dar más miedo, así que no sé si estoy preparada. Es que de verdad que soy muy cagada para esas cosas. Pero muy contenta, muy contenta de haber conocido al fin a Neil Gaiman y a su obra. Pues una pequeña muestra, poco a poco iré leyendo más. Y, bueno, esto es todo lo que he leído. No está mal, casi una hora de vídeo. No sé si la edición estará más recortada, pero es que yo diría que no voy a poder cortar mucho. Así que no me voy a enrollar aquí. Simplemente te pido que, por favor, me dijes en comentarios cuál ha sido tu mejor lectura de agosto. Si hay alguna de esas que te ha llamado la atención o que hayas leído y quieres comentar conmigo, pues genial, lo hacemos en comentarios como siempre. Os leo siempre, siempre, siempre. A veces tardé un poquito, pero de verdad que leo todo y trato de contestar. Te doy las gracias por llegar hasta el final de este vídeo larguísimo. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!